Gracias por ver el video. When this beautiful challenge was given to me, I was a little hesitant on how to make justice to these beautiful poems. And I decided to do a couple of, well, two of my favorites. A mi Juan. Cuando vino la revolución, se me cayó el mundo. Mi mundo no se cae por revolución, mi revolución. Cuando me fui de la casa, no se me cayó el mundo. Que acabo que se buscas a Juan, a pleno cielo raso. Aquí traigo mi petate, mi metate y el perico. Aquí te tengo tus tortillas, en mi pecho tu almohada. Hasta la sabiduría, el morral. No necesito mucho yo. No más, no te me mueras, Juan. Ay, si se me cae el mundo. Ahora mismo se me están derrumbando las paredes de esta casa hecha. De cielo, sangre y revolución. Muchas gracias. Y esta es mi otra favorita. Que se llama, Me llamo Soledad. Soledad vive dentro de mí. Vive donde el reboso envuelve mi corazón. Y las preguntas no tienen respuestas. Y solo estoy yo para contestar. Soledad vive dentro de mí. Soledad vive dentro de mí. En un vacío al parecer sin cara. Soledad vive dentro de mí. Tras edad de inmenso condomín, de contrastes de hielo y calor, sueldo al vida dentro de mí. Tratando de borrar mi nombre, tratando de borrar mi cara. Pero yo sé cómo exprimirle tu altura, gozar del color del sol. Y sentir dentro la rica fuerza de quien puede responder al nombre de su soledad. Al nombre de soledad. 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 Gracias por ver el video.